Vamos a calender Bienvenido a DicaTV Show, tu plataforma favorita Que te dará a conocer todo sobre sus artistas favoritos En una sola plataforma Solo aquí, en DicaTV Show Karol G, la bichota La artista colombiana más pegada Y el dolor de cabeza de Anuel AA Y de Yailin la más viral La bichota, Karol G Hice una publicación en su cuenta de Instagram Donde se ve al artista muy feliz Porque va a realizar En la ciudad de Chicago Uno de los eventos más grandes Y más importantes De la artista colombiana Karol G Mejor conocida como la bichota Hey Chicago Bueno ya va a salir de la arena Ya está todo ready para mañana Lleguen temprano Que Agudelo va a estar abriendo todo el tour Y los va a poner a perrear desde temprano Entonces lleguen temprano Para que pasen bien rico Vamos a calentar desde antes No se lo pierdan Pues nos vemos mañana Pues quiero Recuerda No olvides suscribirte Activar la campanita de notificaciones Y si todavía no he podido ver el video anterior Te dejaré el link ahí arriba Abre la caja de comentarios Y déjame saber Que te pareció el video La artista Karol G Se dirigió a todo su público y seguidores En su cuenta de Instagram Con este pop Que se vea la artista Karol G Muy feliz La artista colombiana Hice una publicación que dice Mañana empiezo el tour Ya no aguanto más Público y seguidores Mañana empiezo el tour Ya no aguanto más Ya quiero verlo Al parecer la artista Colombiana Karol G Al parecer la artista Karol G La bichota Se siente muy feliz Mañana empiezo el tour Y yo estoy súper emocionada O sea Hoy no creo en nadie No me aguantan Porque estoy súper feliz Y saben que el merch Está una chimba Pero como este tour Es solo para Estados Unidos Y el merch no está online Y ustedes saben que Trato de tener así como regalitos Con ustedes Deje un post El último post Vayan comenten así Full, 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 full Comenten, comenten Que va a regalar 20 paqueticos Con el merch entero O sea Con todo lo que tenemos del merch Ya estamos aquí Armando y desarmando Armando y desarmando Este lugar O sea Mañana empieza el tour aquí Qué putas Mira esto tan grande Jake Ya estamos en Chicago Y esa es mi tour Ay pero por qué no Gala mi cara Bueno aquí Soldado Suscríbete Activa la campanita De notificaciones Abre la caja De comentario Y déjame saber Si te gustó este video Esto es Dica TV Show Primero activa la campanita Y dale me gusta Comenta debajo Dale play Dica TV Show Tu plataforma favorita De tu música urbana Suscríbete Dica TV Show Abono Tap Abono 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 Abon